Primaria es este domingo aquí en la ciudad de Buenos Aires y se va a poner en marcha de manera provisoria el voto electrónico. Claro, porque no está confirmado tampoco que se ponga en marcha para las elecciones generales de julio, pero habrá pruebas pilotos. Los chips funcionan leyendo lo que vos querés votar. Cuando vas apretando cada una de las, en la pantalla, cada una de tus opciones, es lo que definitivamente queda grabado. Y el otro sirve para que no pueda ser leído de alguna manera por alguien que esté cerca de la máquina. Es decir, anula cualquier tipo de posibilidad de lectura inmediata de alguien. Es decir, garantiza. Sin embargo, quiero aclarar algo. Tanto el Tribunal Superior como la Defensoría del Pueblo hemos pedido una auditoría informática a la Universidad de Buenos Aires, que es el consultor privilegiado del Estado de la Ciudad de Buenos Aires por la Constitución, para que se realice esa auditoría, para que determine qué tipo de violabilidad o qué tipo de grado de duda puede generar este sistema. La gran duda de la gente es, ¿puede llegar a haber fraude con este tipo de voto? Quiero aclarar que en la última elección en la provincia de Salta, que es concretamente este sistema de boleta única electrónica, se ha aplicado primero en cinco elecciones y esta es la sexta, que es la primera en la que vota todo el padrón. Y para gobernador. Hay denuncias que se han dado en uno de los periódicos importantes de la Ciudad de Buenos Aires, una nota firmada por el doctor Armando Caro Figueroa, e incluso hoy hay un editorial en un diario que manifiesta exactamente eso, dudas con posibilidad de fraude. Por eso nosotros hemos pedido una auditoría informática a la Universidad de Buenos Aires para que se corrobore o para que no, pero para que una autoridad concreta con capacitación específica en la materia nos dé ese informe. Información importante para todos los votantes, hay que recordar que son obligatorias las primarias y esto es saber dónde votar. Claro, lo pueden averiguar a través de la página web dondevotocidad.gov.ar. Luego, ¿qué documentos son válidos? En esta votación la libreta de enrolamiento o la libreta cívica para aquellos que todavía no la hayan cambiado. Claro, todo tipo de documentos, o sea, para julio habrá que ver qué es lo que sucede. Para las generales de octubre no, solo el válido es el nuevo DNI. También sirve el DNI libreta, tanto el verde como el celeste. También la tarjeta del DNI, libreta, celeste, nuevo DNI, tarjeta, los documentos habilitados para votar este domingo. Ahí está, esto es para que quede claro, pero todos los documentos sirven para votar ahora este domingo en las primarias aquí en la ciudad de Buenos Aires.